En la vibrante ciudad de Guadalajara, Jalisco, se encuentra un manjar que ha conquistado los paladares tapatios y forasteros por igual, la jericalla. Desde los primeros rayos del sol hasta el cierre de las senadurías, la jericalla se presenta como una deliciosa opción para cualquier hora del día. En el corazón de Guadalajara y sus alrededores, la jericalla figura como un postre accesible en los puestos callejeros que adornan las calles al amanecer. Pero, ¿cuál es el origen de esta tentación azucarada? Para descubrirlo, platicamos con el señor Martín Carvajal, quien lleva casi cuatro décadas dedicado a su elaboración en el barrio de San Juan Bosco. Cuenta la leyenda que su origen se dio por error en el hospicio Cabañas, donde las monjitas, al perder la noción del tiempo, quemaron este postre de leche, dando como resultado un manjar para los niños y que a la fecha perdura en nuestras tradiciones. Pero, ¿por qué se llaman jericalla si nos dejamos llevar por la historia? El nombre proviene de la monja Genara Caracalla, originaria de Jericá, en España. Este toque internacional agrega un encanto especial al postre más tapatío. Ahora, adentrándonos en la cocina, el proceso de elaboración no es tan simple como parece. Enrique Carvajal, hijo de Martín, no revela los secretos. Hervir la leche, añadir canela, vainilla, huevo y azúcar. Sin embargo, el arte está en los detalles, desde la medición exacta hasta el control preciso de la temperatura del horno. En el negocio familiar en San Juan Bosco, cada día Enrique prepara y hornea alrededor de 400 jericallas. La receta puede estar en internet, pero el conocimiento y la dedicación son el toque que distinguen a las jericallas de mi tradición tapatía. Un orgullo para Enrique y su familia quienes se encargan de endulzar la vida de los tapatíos.